Bueno, yo estoy aquí probando lo último de Battlefield, Battlefield Hardline, antes de que me maten, recuerden, todo esto es gracias a los amigos de ST Games, más que videojuegos, o manténgase en sintonía de lo último del E3 a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Seguimos.